Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Diego Pespo, soy desarrollador submarine en DCNA y hoy os traigo una nueva píldora en la que os voy a enseñar cómo usar los distintos shapes en submarine forms 5. Vamos al lío. Vale, antes de empezar sería bueno ver un poquito de documentación, sé que no nos gusta, pero muchas veces es necesario. Aquí la tenemos, esta es la documentación oficial de los shapes, esta es la url y aquí nos indica los distintos shapes que tenemos en submarine form 5. Lo vamos a ver todo con un ejemplo, así que no os preocupéis por ver aquí un poco de texto, pero bueno, sería bueno que si es la primera vez que vais a trabajar con shapes, le echase un vistazo rápido a esta página. ¿Qué podemos hacer con shapes? Pues podemos pintar elipses, las podemos transformar en círculos, podemos pintar paths, es decir, seguir, indicar un camino mediante puntos y que se pinten todos estos puntos. Esto es muy útil si a partir de una imagen SVG queremos dibujar su path sin tener que meter la imagen en nuestro proyecto de samarín. Este sería un ejemplo, pues este corazón la verdad es que no atiende a una línea, ni a una curva, ni a un rectángulo, en fin, es un path. Más cosas que podemos hacer con los shapes, rectángulos o cuadrados y le ponemos el mismo ancho y alto. El siguiente serían líneas, al final para pintar una línea sólo hay que indicar el origen, el destino y tenemos varias propiedades para especificar el color y como queremos que que dibuje los extremos de la línea. Por último un polyline, que sería lo que su nombre indica, pues varias líneas. Vamos indicando aquí los puntos y se pintarían líneas desde el primer punto hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero y así sucesivamente. Vale, una vez que hemos visto todo lo que podemos hacer con shapes, vamos a verlo en un ejemplo en Visual Studio. Lo que quiero hacer en este vídeo es conseguir esta interfaz utilizando shapes. Todos son shapes, menos esto que son labels, todo lo demás son shapes. Este sería un elipse, el logo de Samarín no sería una imagen sino un path. Esta línea de aquí también sería un shape, un polyline, esto sería un rectángulo y el gráfico está construido con líneas. Vale, este sería el proyecto en Android que ya lo tengo finalizado y aquí en iOS tengo un proyecto en blanco. Veis que aquí solamente tengo un grid. Pues vamos a empezar a construir y os voy explicando lo que voy haciendo. A ver si lo pudiese poner por aquí, que se vea y vemos lo que vamos haciendo. Vale, lo primero, el grid ya lo tengo arrancado y con un corre-reload pues iremos viendo todo lo que voy haciendo. Voy a dividir el grid en varias rows. Lo voy a hacer en cuatro. Una hasta aquí, otra que va a contener todo este poliline, otra que va a contener el label y otra que va a contener el gráfico. Vale, pues lo ponemos. Road definitions y le voy a poner tamaños. Vale, con esto tendríamos las cuatro. Esta quiero que sea 100 porque veis que es un poquito más más ancha que esta. Y luego estas dos auto. Vale. Pues vamos con la cabecera. Para pintar la cabecera voy a empezar por el poliline. Perdón. Creamos un poliline. Lo metemos en la row 1. Y vamos a empezar a poner puntos. Los points. Pues bueno, quiero que salga del 0, 0. Y que tenga esto más o menos 50. Esto otros 50 puntos de longitud. Y esto pues pueden ser 200 o 250. Vamos a ver. Como queremos que sean 50, pues del punto 0, 0. Nos desplazamos 50 a la derecha y bajamos 50. Así que llegamos hasta el 50, 50. Lo siguiente sería, pues si queremos que estos sean 200. Vamos, hasta el 250, 50. Y por último tendría que subir 50 y otros 50 a la derecha. Así que serían los 50 de la derecha, los 150 del punto anterior, menos 50 porque subimos. Volvamos al punto 0. Vale. Ya tendría más o menos el poliline, pero me falta darle un color. Vemos que es azul. A ver, menos escribir. A ver, menos escribir. Look. Vale. Un ancho a la línea. Eso es con stroke thickness. Vamos a ponerle 5 y vamos viendo cómo queda. Y... Vale, vamos a pintarlo así. A ver cómo vamos. A ver, tengo aquí un error. Cerramos. Vale. Bueno, la forma... Sí, más o menos la tenemos, pero... Como no estamos diciéndole que se expandan y estamos definiendo su aspecto, pues... Vemos que se pinta del punto 0, 0 al 50, 50. Del 50, 50 al 250, 50. Y de este al 300, 0. Como estamos trabajando en un grid y los dispositivos pues pueden tener un ancho y un alto diferente... Vamos a decirle que se expanda. Perfil a un span horizontalmente y verticalmente también. Vale. A ver cómo queda. Parece que no nos ha hecho mucho caso. Vale. Pues para esto está la propiedad Aspect. En Aspect tenemos estas opciones. None, que lo dejaría como está. Uniforme, que mantendría la relación de aspecto. Pero como está field and span, pues lo intenta centrar. Y así que se queda. ¿Qué más tenemos? Uniform and field. Aquí sí que lo rellenaría y mantendría la relación de aspecto. Al mantener la relación de aspecto, como esta row mide 50 de alto, pues el polyline está llegando mucho más abajo. Así que si no nos importa la relación de aspecto, que para esta cabecera realmente no nos importa. El aspecto que tenemos que utilizar es field. Vale. Ya tenemos nuestro polyline. Si lo comparamos, es bastante más gordito aquí que aquí abajo. Pues vamos a cambiarle el stroke thickness. Vale. Ya sé que es bastante parecido. Pero ya que veamos otra propiedad, aunque al ser tan fino el trazo que le hemos puesto un punto, pues no lo vamos a apreciar. Pero quiero que lo veamos. Esta stroke line join tiene estas tres opciones. Le voy a poner round y un buen sitio para ver lo que hace esta propiedad es la documentación que os enseñaba antes. Si nos venimos aquí a la documentación, esto sería lo que haría en los puntos donde se juntan las distintas líneas. Pues si le decimos meter, veis que alarga la línea y hace un pico. Si le decimos bebel, pues hace un rectángulo. Y si le decimos round, pues lo deja redondeado. Yo le he puesto round, aunque apenas se va a apreciar. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ya tendríamos nuestro polyline de la cabecera. Siguiente paso. Pues vamos a hacer el círculo. Para hacer el círculo, pues teníamos la view elipse. Vamos a poner una elipse. La vamos a poner en las dos primeras rows. Para eso le digo un row span de 2. Quiero que tenga un ancho y un alto de 100 porque es redondo. Así que haciendo coincidir el alto y el ancho conseguimos que la elipse se vea redonda. El color del stroke también es azul. De nuevo, no sé escribir azul. Vale. Y el color de relleno, vemos aquí, que no es transparente, sino que tiene un gris, un lightgray. Vale. Pues lo indicamos. Con la propiedad, fin. No sé si lo he escrito bien. A ver, que cierre esto. No lo he escrito bien. A ver. La gache me viene. Uf. Muy grande, ¿no? A pesar de haberle puesto el aspecto. Eso es que por defecto nos está haciendo un filo en span. Vamos a copiar aquí el horizontal y el vertical options. Y lo ponemos central. Quiero que el círculo esté central. Vale. Pues ahí lo tenemos. El trazo sí que parece un poco más gordito. No lo hemos especificado. Pues vamos a ello. La misma propiedad. Stroke círculos. Ponemos a 1. Vale. Se empieza a aparecer. El siguiente paso. Sería pintar. Esta imagen. Pero como es un pad. Y voy a tener que copiar y pegar. Todos los puntos del pad. Lo voy a dejar para el final. Por tanto, vamos con este label. Eso no tiene nada. No tiene nada que ver con los shapes. Así que. Ponemos el label. Lo ponemos en la row 2. Esta es. Le ponemos el texto. Pasos en los últimos días. Le ponemos un font size. Es. Large. Le ponemos en negrita. Parece que está. Con los font attributes. Bold. Vale. Y vamos a. Centrarlo también. Nos copiamos los horizontal y los vertical option. Y los centramos. Vamos a ver cómo va quedando. Vale. Se parece. Eh. Si. Parece que tiene un poquito margen ahí. Pues. Lo ponemos. No me entretengo más. Porque esto al final. Es un label. Que no es el propósito de este. Vale. Ya tenemos el label. Ahora vamos. Con. Este gráfico. Este gráfico está compuesto. De un rectángulo. Y. De las. Distintas líneas. Que aquí vemos. Vale. Además. Vemos que tenemos. Estos. 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 una de 200 y otra más chiquitina para meter los naves de 25 vamos a tener 5 columnas de tamaño 50 por ejemplo y un espacio entre columnas de 25 y esto lo vamos a centrar ahí está y dentro de este grid lo primero que vamos a poner es el rectángulo un rectángulo que sí que es un 6 este va a estar en la row cero de este gris y va a tener un columna span de 5 5 columnas que tenemos vale vamos a ver si ya está pintando algo de momento no pinta nada tenemos que darle color pues vamos a poner un stroke el rojo rey ya ha pintado ya tenemos algo ahí pero aquí sí que vemos que hace como no hace puntos pero son una línea un espacio una línea un espacio como conseguimos ese efecto pues si le decimos el stroke das array aquí podemos definir el ancho de la parte de la línea que va a pintar y el ancho de la parte de la línea que no va a pintar por lo que tenemos que especificar dos números enteros si le ponemos 10 10 pues son del mismo espacio aquí parece que la línea roja es más ancha que el espacio en blanco si le ponemos 10 la mitad vale pues ahí lo tenemos además aunque yo no lo estoy usando para este ejemplo está la propiedad stroke data offset con este offset le podemos decir en qué momento queremos que empiece a pintar la línea si le ponemos aquí 5 no me está haciendo mucho caso vale no sé si es que no me está haciendo paso a ver si veis que aquí en el en el origen donde se empieza a pintar el cuadrado en la parte superior izquierda si voy cambiando el offset vais a ver que cambia el inicio ahora está empezando con un espacio en blanco si le pongo un 0 debe empezar con la línea ahí lo vemos si le pongo un 5 pues empezará con la línea pero a medias ahí está va desplazando va estableciendo un offset a la hora de empezar lo dejamos en cero que más propiedades tenemos pues igual que en el resto de 6 tenemos el de stroke mes ya que estamos usando el 1 para todos los controles que estamos pintando pues lo dejamos a 1 y si hay alguna propiedad más interesante de hecho aquí parece que que el relleno del rectángulo no es tan gris como este pero no es blanco parece un gris ahí algo tenue pues para pintar ese color tenemos la propiedad afil si lo pongo blue y guardo pues veis que se pone en ejemplo para seguir con el ejemplo y conseguir esta interfaz pues como es un blanco muy tenue es mode light le voy a poner no sé si lo he puesto bien no parece bien que hoy con los colores tengo la negra y es un white smoke se corre pues ahí vemos el rectángulo que parece bastante lo que estamos pintando en años al de andro ahora faltarían todas las líneas y las lágrimas que tenemos aquí abajo voy a pintar una línea y el resto pues sería copiar y pegar lo podríamos crear un estilo pero bueno como no es el objetivo de este vídeo en ver los estilos los voy a ir copiando y pegando creamos la primera línea una línea que va a estar en la columna 0 como la columna tiene un ancho de 25 o sea un ancho de 50 voy a hacer que la línea tenga un ancho de 25 para pintar una línea tenemos cuatro propiedades x 1 que es el de donde nace la línea el punto x como esto tiene 50 voy a decir que parta del 25 el y 1 el origen de la línea la coordenada y como el rectángulo tiene 200 puntos y quiero que la línea se pinte de abajo hacia arriba pues va a ser el 25 200 este sería el 0 la parte superior 200 la parte inferior y las otras dos propiedades importantes pues son x 2 que es donde va a terminar la línea y y los mal es donde va a terminar la equis sería igual a la de origen o se va a mantener aquí simplemente va a subir hacia arriba lo que hay dos vamos a poner la a 150 a ver si hemos pintado algo pues de momento no hemos pintado nada vamos a definir de los horizontal y verticales para esto a link me la opción a ver si me deja horizontal opción pongo gente y vertical opción de pongo pintamos algo no lo pintamos pues vamos a quitar vamos a darle un color para el color de la misma manera que el resto de 6 stroke vale ya pintamos había que darle un color muy fina para hacer la línea un poquito más gruesa pues tenemos el stroke signos misma propiedad que en el resto de 6 vamos a ponerle 10 sea un poquito más cortito para ahora sí que se parece pero aquí el extremo está redondeado y aquí está plana vale si vamos a la documentación de nuevo aquí está la documentación de samarín pues a ver las líneas aquí tenemos los extremos como se dibujan tenemos la opción de flat después y de ram en el ejemplo aquí vemos en la pantalla del android así que aparece round pues usamos esa propiedad vale vamos a ver esto era el me saldrá like cap esa es la propiedad vale y ahora sí que tenemos la línea exactamente igual tenemos más propiedades con la de fin realmente al ser una línea no tiene fin por lo que no tiene mucho sentido así que con estas propiedades podemos pintar nuestras líneas debajo tendríamos un la ven que va a estar en la road 1 y en la la columna columna c le pondríamos el texto el después los pasos andados va a ser la longitud que tiene la línea que son 50 puntos por 100 serían 5.000 pasos voy a hacer que tenga un font size pequeñito que no se salga de la grid y lo vamos a centrar horizontal opción center y vertical opción vale con esto ya tendríamos esta línea vale como el resto de líneas serían exactamente iguales las voy a copiar que las tengo por aquí voy a hacer un poco de trampa y lo pego aquí vale aquí vemos todas las líneas vamos a repasarlas por ejemplo la segunda línea sería esta está en la columna 1 aquí está va del punto 25 perdón se desplazaría 25 puntos aquí y sube hasta el 200 o sea perdón desde el punto 25 200 que sería este 25 a la derecha 200 hacia abajo y va hasta el 25 sería este mismo 25 hasta el 50 hasta el 50 lo mismo para esta línea sería esta de aquí va desde el 25 25 puntos a la derecha desde donde empieza la columna 200 200 para abajo hasta el 25 25 no 25 a la derecha 75 75 vale pues con esto tendríamos todas las líneas y nos faltaría lo de aquí arriba el pad si sacamos el simulador de android aquí tenemos el pad vale pues vámonos arriba nos voy a poner aquí justo después de la elipse creamos un pad como va a ser igual que la elipse va a estar en el mismo punto porque va a estar dentro pues lo que hay de momento no tengo paz no tengo nada vale esto tiene una propiedad film para especificar el color vamos a ponerlo en rojo de momento ahora lo cambiaremos también tenemos un aspect que vamos a ir jugando con él lo voy a poner en field y vamos viendo lo que pasa tenemos el width y el height vamos a centrarlo también horizontal y verticalmente dentro del grid vale y la propiedad que va a hacer que se pinte todo el pad va a ser data aquí en data tendríamos que poner todos los puntos que se utilizan para dibujar esta imagen hay herramientas a partir de un svg pues podemos sacar estos pads este sería el pad es un poco de trampa lo tenía por ahí pero este sería el pad del logo de samarín si ahora guardo vemos que ya pinta y cosas vale de momento se pinta en rojo y se sale un poquito y parece incluso que no mantiene relación de aspecto aquí al ser un pad de una imagen sí que quiero que mantenga la relación de aspecto así que vamos a ver que opciones nos da la propiedad aspecto aquí en aspect si le digo no no haga nada vale puede que mantenga la relación de aspecto pero el tamaño de este pad es mucho más grande que 100% así que me pinta solamente esto pues none no nos vale que más tenemos tenemos fill que hemos visto que no mantenía relación de aspecto vamos a probar con uniform vale uniform es lo que buscamos así que mantiene relación de aspecto y se adecua al tamaño que le he puesto aquí vale si queremos que entre dentro del del círculo vamos a quitar la propiedad height porque la va a calcular y en vez de 100 que 100 está haciendo que llegue justo hasta el límite del círculo le vamos a poner 75 vale pues con eso lo tendríamos faltaría el color color realmente no es un azul azul es este número almohadilla 3498 db vale pues ya se parece bastante la otra propiedad aspecto que no hemos visto sería uniform to fill intenta rellenar y mantener la relación de aspecto por lo que se va de madre también se queda muy grande y la parte la que necesitamos para este ejemplo sería vale pues con esto ya habríamos terminado tenemos aquí nuestra cabecera con el polyline con el círculo dentro del círculo el pad con el logo de samarín el label que eso no es un shape y tenemos aquí el rectángulo con las líneas de pinta a 10 puntos y deja un espacio de 5 en rojo el interior en un smoke white o white smoke y las líneas que hacen las bct barras de un gráfico con las labels que tenemos aquí abajo realmente con los shapes podemos hacer lo que se nos ocurra antes de samarín forms las podíamos usar si si activábamos el flash de experimental ahora con samarín forms 5 eso no hace falta recordar que para trabajar con samarín form 5 el proyecto de android tiene que tener como target android 10 o superior eso se ponía aquí vale y que más de los shapes pues eso que nos dan una potencia brutal que podemos hacer podemos pintar lo que se nos ocurra para muestra el pad le vas metiendo puntos y pinta lo que sea en la documentación veíamos que se pintaba un corazón por aquí arriba veis esto el corazón y este esta línea está hecha con un pad así que podemos hacer lo que se nos ocurra tiene una potencia bárbara antes de tener los shapes pues teníamos que irnos a nativo hacer algún render o tirar de esquía ahora con esto no hace falta y nos va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer diseño de interfaces muy chulas que no nos quedemos con un frame un box view en fin aquí podemos jugar con las formas que nos helada esto es todo aquí os he presentado los distintos shapes con sus propiedades más importantes y hemos hecho un ejemplito para ver cómo funciona espero que que os haya gustado el vídeo y que os sirva de ayuda un saludo y nos vemos en la próxima píldora y nos vemos en la próxima píldora y nos vemos en la próxima píldora y nos vemos en la próxima píldora